Y esto se llama ¿Por qué no fui tu amiga nada más? Esto es versión mariachi ¿Por qué tenías de hablar con el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Yo no es prójulo ser para los dos Tan solo una aventura en el amar Pero no fui capaz de renunciar Si no escuchas la voz del corazón Perdida en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que alguien también quiere tu mamá Si yo nunca dejaré Yo no fui tu amiga nada más El amor del mundo para estar Como me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus personas No sufro la tristeza de una vez Que aunque no me olvide de un mar Nunca dejaré de cantar Que aunque no me olvide de un mar